En libertad quedó Hugo Aguilar, su ex-exposa, ex-suegra y Jason Albeiro Sáenz, sindicados de enriquecimiento ilícito. La comunidad médica del Hospital Regional de San Gil rindió homenaje póstumo al doctor Hernando Arango Pinto. Incrementarán controles a personal extranjero que se encuentre en San Gil sin documentación. La Secretaría Municipal de Educación, Alcaldía de San Gil, inició entrega de los bonos de transporte para el mes de marzo. Del 1 al 3 de marzo en San Gil se llevará a cabo el primer outlet, evento que busca fortalecer el comercio de la capital turística de Santander. Control al espacio público removió publicidad política que no cumple normatividad de ley. Comunidad y Policía de Protección Ambiental rescataron tres arigüeyes huérfanas. El aguijón de hoy muestra el nuevo basurero en que han convertido el lecho de la quebrada de las ánimas entre los barrios Rojas Pinilla y el bosque. Cayeron los chispas, quienes afectaron el servicio de telefonía celular a más de 35.000 habitantes de la provincia de Mares. La ciudadana María Melgarejo teme perder su vista. Para sufragar gastos de consulta, pide ayuda. Cuatro personas fueron capturadas por la policía por diferentes delitos en diferentes lugares de la provincia comunera. Cambios en la cárcel modelo de Bucaramanga provocan amotinamientos. Los mejores ruteros de las categorías menores del país estarán presentes en la tercera micro vuelta a Santander, que comenzará el próximo 3 de marzo en San Gil. Y en cultura y entretenimiento, exitosa participación del Socorro en la Feria de Anato. ¡Gracias!